Bueno, voy a comentar un poco nuestra experiencia dentro del proyecto que llevamos nosotros que se llama Curento Ahora os presentaré un poco lo que es Curento, en qué consiste Voy a contar nuestra experiencia migrando a nuestro entorno de integración continua Como decía compañero, no continuos deployment porque realmente no hacemos el despliegue Nos quedamos solo en la parte de testing Voy a comentar cómo hemos hecho la migración de un entorno estándar con Jenkins También os presentaré ahora el contexto en el que teníamos anteriormente A un entorno en el cual todo está dockerizado Cuando digo todo es todo Y ya veréis cómo hemos reducido mucho la gestión de infraestructura Pasando de un montón de recetas que teníamos antes a una única receta Que básicamente consiste en instalar Docker en todos los nodos de Jenkins Y cómo las vicisitudes que hemos pasado para conseguir ejecutar Todas las baterías de test que teníamos anteriormente Utilizando exclusivamente Docker, contenedores Bueno, voy a presentarme un poquito primero Soy DevOps en Curento Bueno, en realidad soy desarrollador Java Por eso el título de la charla, Tribulación es un Dev en DevOps Y caí en esto del DevOps pues un poco porque empecé a darme cuenta Que había muchos huecos que rellenar en el tema de gestión de infraestructura Y de hecho en uno de los trabajos que tuve en 2012 Uno de mis cometidos fue precisamente montar la infraestructura de desarrollo Para un equipo nuevo que se estaba formando Eso incluye, pues imaginaros, sistema de control de versiones Sistema de integración continua Todo lo necesario, ¿vale? Para que un equipo pueda ponerse a funcionar Desarrollando un core que era Java Una serie de clientes que eran Javascript, ¿vale? De hecho tengo un compañero aquí que estuvo en esa guerra también Y bueno, yo fui un poco el responsable de montar toda la infraestructura Para que pudiéramos empezar a ponernos a programar Entonces, bueno, un poco como me empecé a meter en el rollo de DevOps ahí Migré en una infraestructura que ya tenía Oh, Dios mío, en Java Instalaba cosas desde Java, ¿vale? Que era el lenguaje que yo conocía Pero di el salto a Puppet, después di el salto a Chef De hecho la infraestructura, ahí en la empresa esta La provisioné con Puppet, ¿vale? Luego soy profesor en la Universidad de Juan Carlos Donde doy clases de programación funcional y de sistemas distribuidos Y donde, bueno, he tenido la oportunidad también de empezar a introducir ¿Vale? A los chavales un poquito el mundo de la virtualización ¿Vale? Entonces he pasado un poco a libros clásicos Y miro un poco más a la nube Y bueno, soy aficionado al lenguaje de programación Haskell Aunque no he tenido la oportunidad de acudir todavía al nuevo Meetup Que se ha formado para aficionados de Haskell en Madrid Y bueno, ahí tengo mi cuenta de Twitter y mi cuenta de LinkedIn ¿Vale? Entonces, ¿qué? ¿Qué es lo que nos traemos entre manos? ¿Vale? ¿Qué es Curento? Bueno, pues, a lo mejor esto no dice mucho, ¿vale? Curento es software open source Que lo que hace es implementar un media server Que cumple con los estándares de WebRTC ¿Qué es lo que me permite WebRTC? Video en tiempo real, ¿vale? Idealmente, vamos, inicialmente pensado Para poder comunicar dos navegadores entre sí Sin infraestructura en medio, ¿vale? Entonces, bueno, aquí tenéis una breve descripción de lo que es WebRTC WebRTC es un estándar libre, ¿de acuerdo? Y bueno, el objetivo es proporcionar aplicaciones con comunicación en tiempo real ¿Vale? Entonces, esto incluye típicamente, pues, vídeo, ¿vale? Y podría incluir, pues, videoconferencia Y cualquier tipo de aplicación que haga uso del vídeo, ¿vale? Como herramienta principal de comunicación Entonces, bueno, el estándar WebRTC es, bueno, o WebRTC No está apoyado, soportado por ninguna organización de estándares, ¿vale? Pero, vamos, la iniciativa WebRTC Es un proyecto soportado por gente bastante grande, ¿vale? Google, Mozilla, Opera, entre otros tantos Y, de hecho, está empezando a haber bastantes conferencias Sobre WebRTC en el mundo técnico Entonces, ¿qué es lo que proporcionamos nosotros en Currento? Bueno, pues, en Currento lo que nos hemos, lo que vimos es que hacía falta Al final, ¿vale? En esa comunicación de vídeo en tiempo real Hace falta infraestructura en el medio ¿Vale? Si, le puedes enviar un vídeo de un navegador a otro ¿Vale? Pero, ¿eh? ¿Sí? Mejor Puedes enviar vídeo de un navegador a otro ¿Vale? Pero, al final, si pones infraestructura en el medio Pues, puedes hacer muchas más cosas que simplemente enviar tu cara ¿Vale? A otro que te está viendo desde otro browser ¿Vale? Entonces, una de las cosas que proporcionamos es un media server Lo que llamamos un media server Un servidor de media Que es capaz de hacer cosas con el medio Ya veremos un poquito ahora No me voy a meter en muchos detalles ¿Vale? Pero voy a comentar un poquito Pues, el tipo de cosas que podemos hacer con un servidor de media ¿De acuerdo? Ahí podemos, evidentemente, enviar y recibir vídeo Pero podemos grabar Podemos transcodificar Podemos hacer cosas como realidad aumentada Una serie de historias ¿Vale? Esto hemos proporcionado también Integración Podemos integrarnos con herramientas como OpenCV Que nos da la posibilidad, por ejemplo De implementar aplicaciones que incluyan reconocimiento facial O, bueno, ya he hablado un poco de herramientadas Seguimiento de objetos Seguridad Cosas relacionadas con la seguridad Entonces, una de las cosas Además del media server Una de las cosas en las que nos hemos preocupado mucho Es en proporcionar clientes muy ricos De forma que, a través de estos clientes Se puedan desarrollar O encima de estos clientes Se puedan desarrollar aplicaciones ¿Vale? Que puedan explotar todo el potencial del media server ¿Vale? Del servidor de media Entonces, tenemos en concreto Clientes para diferentes plataformas ¿Vale? Y, de hecho, aquí hablaré Concretamente De Más específicamente De dos de ellos Que es el cliente De Javascript Y el cliente de Java ¿Vale? Cuando le doy el ecosistema Entonces, tú puedes hacer Lo bueno del media server Es que tú puedes jugar con cosas Como esto que tenéis aquí ¿Vale? Tú puedes comunicar Diferentes elementos Lo llamamos pipelines ¿Vale? De forma que El vídeo fluya a través de las líneas Que se ven en la imagen Y yo puedo poner filtros entre medias Todos los que quieran ¿Vale? Entonces, puedo tener un filtro Que me transcodifique Porque yo estoy emitiendo desde mi PC Pero a lo mejor Estuvimos en una videoconferencia Y uno de los que recibe Está recibiendo en el móvil Entonces, tengo que hacer una transcodificación ¿Vale? Para que él vea el vídeo en su móvil Además, a lo mejor Estamos grabando la sesión Con lo cual puedo tener ¿Vale? Lo que llamamos un sumidero Para grabar Que lo que hace básicamente Es grabar Todo el flujo de audio y vídeo Que le llega Puedo poner filtros Pues lo típico ¿No? Que le pones un gorrito A alguien en el chat ¿No? Donde estamos He tenido la videoconferencia Y cosas de este estilo ¿Vale? Entonces, esto es lo que nos posibilita Tener una infraestructura de media En medio ¿Vale? Para que la redundancia ¿De acuerdo? Y esto es un poco Lo que me posibilita a mí El media server En Curento ¿Vale? Entonces, bueno El servidor de media de Curento Es software libre ¿Vale? Y de hecho Todo lo que vamos a ver aquí Es software libre Y se apoya en Gstreamer ¿De acuerdo? De hecho El equipo de desarrollo Del media server Colabora Con la gente de Gstreamer ¿Vale? Pues para solucionar bugs O para introducir Nuevas funcionalidades Que puedan hacer falta Para algunas cosas Que vamos introduciendo En el media server O para Las APIs Que se van publicando De web RTC ¿Vale? Entonces, al final ¿Qué es Curento? Bueno, pues Al final en Curento Lo que tenemos es Un servidor de media Implementado en C C++ ¿Vale? Que como digo Corre encima de Gstreamer Tenemos una serie de APIs O clientes Un cliente Java O un cliente Javascript Que me permiten Configurar cosas En el servidor de media ¿De acuerdo? Tenemos tutoriales Que enseñan a usar Estas APIs Y tenemos aplicaciones Construidas sobre estas APIs Que muestran un poco Cuál es el potencial ¿No? Que nos puede ofrecer Curento A la hora de desarrollar Aplicaciones Entonces Esto es un poco El ecosistema que tenemos ¿Vale? Al final En Curento Tenemos Javascript Tenemos paquetes NPM Tenemos Cosas para Node Tenemos C++ Tenemos Java Tenemos artefactos Maven Publicamos artefactos Javascript En Bower Entonces Una amalgama ¿Vale? De Tecnologías Barra de herramientas Que bueno Pues que hay que gestionar Desde el entorno De interacción continua Evidentemente Entonces un poquito Algunas cifras de Curento Tenemos Solo en Jihad 30 repositorios públicos Tenemos también Otros tantos repositorios privados ¿De acuerdo? Tenemos Bueno Luego hay Hay otra cuenta Que es Curento Ford De la que de hecho Luego hablaremos Que tiene Repositorios que Forkeamos de otras organizaciones Y que necesitamos Modificar para Algunas cosas Y tenemos Alrededor De hecho este número Va creciendo Todos los días ¿Vale? De 334 Jobs diferentes en Jenkins Que como podéis imaginar Pues gestionar eso Es un infierno ¿Vale? Si habéis trabajado con Jenkins Alguna vez Pues evidentemente Los primeros días Pues sí Te vas ahí con la interfaz de usuario ¿No? Haciéndote kilómetros Con el ratón Kilómetros y kilómetros Hasta que llega el momento Que dices Mira me voy a emprender la API Utilizo script de Groovy ¿Vale? Y gestiono los jobs A través de script de Groovy Porque es que si no Es un infierno ¿Vale? Entonces bueno Pues voy a comentar un poquito También cuál ha sido La lucha con Jenkins Que si habéis Trabajado con un volumen Más o menos Como este ¿Vale? Pues seguramente Habéis notado Que se queda bastante cortito ¿Vale? Entonces un poco Lo que voy a comentar también Es cuál ha sido nuestro enfoque ¿Vale? Y que nos ha permitido De hecho dar el salto Al uso de Docker En interacción continua ¿Vale? Entonces bueno Cada vez que hacemos una release Por ejemplo Tenemos que desplegar Del orden de 80 artefactos distintos Que incluyen Paquetes Debian Módulos NPM Módulos Bower Artefactos Maven ¿Vale? Que se publican en Maven Central Pero que además También publicamos En un repositorio De artefactos Maven Que tenemos interno Que hace de proxy ¿Vale? Bueno en fin Al final pues Hacer una release Es más Un trabajo fino De mirar Que no te ha dejado nada Por el camino ¿Vale? Que otra cosa Porque es que hay un montón De artefactos diferentes Que despliegan ¿Vale? Entonces ¿Por qué migramos El entorno de interacción continua A Docker? Nosotros tenemos un entorno De interacción continua Que era ya una cosa Razonable Porque nos hacía Lo que queríamos que hiciera Pero nos estaba quedando corto ¿Vale? Entonces ¿Por qué? Bueno un poquito ¿Cuál era el entorno Que teníamos antes? Tenemos una infraestructura Open Stack Bueno Tampoco una cosa Para tirar cohetes Pero Una cosa que a nosotros Nos sirve Que son 88 CPUs 188 GB de memoria Y 3 TB de disco Que son básicamente 3 máquinas O 4 máquinas Que tenemos enracadas ¿Vale? Y luego En Jenkins ¿Qué teníamos? Lo que teníamos en Jenkins Para construir todos estos artefactos Más todos los tests De todos los proyectos Era Por un lado Nodos dedicados específicamente A construir el servidor de media ¿Vale? En concreto 4 nodos Ubuntu Trusted Para construir la versión De Ubuntu Trusted 2 nodos con la última release De Ubuntu Porque vamos soportando La última release De Ubuntu consecutivamente ¿Vale? De hecho Dentro de poco Va a tocar soportar La I604 ¿Vale? Tendremos ahí Una buena fiesta Y 2 nodos También Trusted Para Comprobar Que la última versión Estable del media server Sigue funcionando ¿De acuerdo? Y luego Por otro lado Teníamos 4 nodos Para los clientes Que requieren Toda su my gama De dependencias Por su lado ¿Vale? Aquí a la izquierda Tenemos los nodos De media server Que típicamente Requieren Pues Todas las dependencias Necesarias Para construir El media server Que incluyen Lo que es El paquete Bilesential ¿No? Y un montón De paquetes Adicionales Que de hecho Yo ni siquiera Pongo en las máquinas Porque cambian Tan a menudo Que los propios Desarrolladores ¿Vale? Tienen ya Un script En los proyectos Que es el que se encarga De provisionar Las dependencias Que necesite el proyecto En un momento dado ¿Vale? Porque hoy te pongo Yo un paquete De gstreamer En la versión No sé qué Pero mañana Tú has hecho Un commit Y quieres probarlo Contra no sé qué Versión de gstreamer ¿Vale? Porque has cambiado Algo en gstreamer ¿De acuerdo? Y quieres probar eso Concretamente Entonces eso es Inmanejable Al final Lo que tienen Los desarrolladores Son Un paso previo Antes de construir El proyecto Que es Provisionar Todas las dependencias ¿De acuerdo? Y luego por otro lado Los clientes No tienen nada que ver Ahí tenemos Máquinas virtuales Java Tenemos Maven ¿Vale? Tenemos Node Tenemos NPM Tenemos Bower Tenemos Navegadores Para Los test de interfaz Que ahora hablaremos De ellos también ¿Vale? Y luego un nodo Por ahí solitario Para la parte de Chef ¿Vale? Teníamos mucha infraestructura Mucho código de infraestructura En Chef Porque al final Todos estos nodos Hay que presionarlos Con Chef ¿De acuerdo? Entonces tenemos Un nodo específicamente Para Chef Donde básicamente Pasamos una Batería de pruebas ¿Vale? Antes de Antes de subir las recetas A nuestro Chef Server ¿De acuerdo? Entonces como veis Pues hay aquí Cierto volumen ¿No? De complejidad Lo primero es que Toda la infraestructura De PennStack La tenemos partida ¿Vale? Y de hecho Cuando la gente Del media server Lanza Un parche Estos cuatro nodos Se ponen al 100% Todos Y empiezas a ver Que hay trabajos Que se empiezan a encolar ¿De acuerdo? Entonces cada vez Que se acepta Un parche Resulta que Todos esos cuatro nodos Están ya Nada más que para eso ¿Vale? Y ya no los puedes utilizar Para otra cosa ¿Vale? Entonces Pues evidentemente Tener la infraestructura A partir de esta manera Pues es Desaprovechar un poco Los recursos Porque a lo mejor Los nodos del cliente Mayoritariamente Tienen poco trabajo Que hacer ¿De acuerdo? En el media server Pues no sé A lo mejor Hay un 80% De los proyectos Que hay en global En todo Curento ¿Vale? Entonces evidentemente Hacer una construcción aquí Pues implica construir Un montón de proyectos Mientras que hacer Una construcción aquí Pues a lo mejor Implica construir un nodos Entonces Pues teníamos el problema ese De que necesitamos Más nodos aquí Pero también Queríamos tener nodos aquí Porque si no Los clientes se te quejan Los que hacen las aplicaciones Las APIs de los clientes Se te quejan Y decir Mira Es que no tengo Ejecutores disponibles ¿No? Para ejecutar mis tests Hasta que no acaben Los de media server Yo no puedo entrar ¿O qué? Ya tuvimos que partir Esto así Y bueno Pues tenemos ese problema Que desaprovechamos Parte de los recursos ¿De acuerdo? Luego tenemos otro Tenemos otro problema Este Si cabe incluso más gordo Es que nosotros Necesitamos probar Todos los Todos los clientes Contra la última versión Del media server ¿Cuál es la última versión Del media server? Bueno Pues por sanidad mental Decidimos Que lo que hacíamos era Que en los nodos clientes Los que hay aquí Perdón Los que hay aquí A la derecha ¿Vale? Esos nodos tienen Un media server instalado Contra el cual se ejecutan Los tests ¿Vale? De los clientes Bueno Pues todas las noches Actualizamos ese media server Con la última versión De desarrollo ¿Vale? Eso quiere decir Que durante el día de hoy La gente de media server Está desarrollando Y los clientes Están tirando Contra la versión de ayer ¿Vale? Mañana Los clientes Tirarán Contra los cambios Que se han hecho Hoy en el media server ¿De acuerdo? Entonces Esto Es un enfoque Es un enfoque muy limitado Porque Lo primero Solo puedo tener Un media server Instalado en la máquina No botar múltiples versiones ¿Vale? Por temas de dependencias ¿Vale? El gran volumen De dependencias Que requiere instalar Que instala El propio media server Hace inviable Tener dos versiones En paralelo ¿Vale? Te cambian las dependencias Y ya Aquello no Aquello no anda Y luego Por otro lado Tampoco puedes ir Hacia atrás ¿Vale? Es decir Si en un momento Dices Uy Que esta versión De media server Resulta que empiezan A fallar Todos los test de clientes ¿Qué es la versión De media server Que está mal? Pues tienes que hacer Una huida hacia adelante ¿Vale? Entonces los clientes Tienen que esperar Hasta que los de media server Arreglen eso ¿Vale? Para poder disponer Una nueva versión De media server Que funcione ¿Vale? Y evidentemente Tú te tienes que meter Entre media Para manualmente Actualizar el media server Aunque sea a mitad del día ¿Vale? Para que los test Empiecen a entrar Entonces Esto es un enfoque Que limita muchísimo ¿Vale? Y es una de las De las razones Que nos ha llevado A migrar a A migrar a docker ¿Vale? Porque en docker Podemos tener Un contenedor Para el media server Y yo puedo tener Concretamente Todas las versiones De media server Que yo quiera Dockerizados Entonces el cliente Incluso puede elegir En un momento dado Revertir a un media server A una versión anterior De media server ¿Vale? Si la versión actual Pues está teniendo Algún problema Entonces como digo Poco Las deficiencias Pues máquinas separadas Para servidores y clientes Que nos están haciendo Desaprovechar recursos Las máquinas de media server A su vez las tenemos Que tener divididas En diferentes Sabores de Ubuntu Soportar Múltiples versiones De media server Es inviable ¿Vale? Y luego la gestión De la configuración De Chef Está empezando a ser Demasiado compleja Tenemos la parte De Jenkins ¿Vale? Es decir Cierta receta Que son necesarias Para que un nodo Se convierta Realmente en un nodo De Jenkins Y luego además Muchas especificidades Propia de Si es un nodo cliente O si es un nodo De media server ¿Vale? Con además Algunas cosas Que es lo típico Que te dice Oye mira ¿Por qué no me subes La versión de NPM A no sé cuánto? ¿Vale? Entonces yo ahí Digo Tranquilo Me lo pones por escrito Yo lo leo En una instancia superior Y vemos lo que hacemos ¿Vale? Pues ya he tenido Experiencias de estas De no Me actualizas esto Todas las noches ¿Vale? Te lo actualizo todas las noches Y de pronto un día Deja de funcionar ¿Vale? Y dice Vamos a fijar las versiones A una cosa que es razonable Y cambiamos Y hay motivos para cambiar ¿Vale? Entonces El hecho de que Todos los nodos salieran De la misma red de Tachef También implicaba Estar muy encorsetados A la hora de probar Ese tipo de cosas ¿Vale? Ahora Con una infraestructura Basada en Docker Es mucho más sencillo ¿Vale? Si alguien te dice Oye ¿Por qué no pruebas Con esta versión de NPM? Es más Yo me quito el marrón encima Digo Ahí tienes la imagen Te coges la imagen Te metes lo que quieras La pruebas Y si va bien Entonces yo ya Te lo meto en Jenkins ¿Vale? Porque las propias imágenes Que tenemos en Jenkins Las pueden tener los desarrolladores Y las tienen de hecho En su máquina Y las pueden usar ¿Vale? Para hacer la construcción Del proyecto Y para basarlos a test Bueno entonces Vale Vimos que era necesario Hacer una Refactorización Del entorno de CI De hecho Los desarrolladores Siempre nos echan la cuenta Que dicen que siempre Estamos cambiando CI ¿Vale? Que a ver cuando Lo estabilizamos de una vez Y entonces Pues decidimos Migrar de Jenkins Mirar toda la infraestructura Que teníamos Para Jenkins A Docker ¿Vale? Entonces ¿Cómo hicimos esto? Bueno, no fue ningún Alarde de ¿Vale? De cosa técnica O sea Ha sido una solución De relativamente baja tecnología Pero que Da muchísima flexibilidad ¿Vale? Ahora veremos Por ejemplo Nosotros no tenemos Tenemos planificado Tenerlo ¿Vale? Pero no tenemos ahora mismo Infraestructura Encima de OpenStack Para Docker Tipo Kubernetes Mesos Y cosas de este estilo ¿Vale? Ahora son Cosas de este estilo No tenemos nosotros Ahora mismo En OpenStack ¿Vale? Entonces los contenedores Corren directamente Sobre la máquina virtual Y los arrancamos directamente Desde Jenkins Haciendo un Docker Run ¿Vale? Nada bueno Ahora de hecho Hablaremos de eso Y de por qué no usamos En muchas ocasiones Docker Compose Para ello Entonces bueno Hicimos una primera aproximación Allá por marzo de 2004 Que corrían los tiempos De Docker 0.9 ¿Vale? Que echamos el pie para atrás Y dijimos No Esto no va No va a salir bien ¿Vale? Entonces bueno Ya de primeras Ya el Docker te decía Que ojo Que eso no estaba listo Para producción Además bueno En una primera aproximación Lo que hacíamos Era intentar lanzar Porque había plugins Para ello Lanzar el propio Esclavo de Jenkins Como un contenedor ¿Vale? Con lo cual Tenías por un lado El esclavo de Jenkins Corriendo en el contenedor Que luego a su vez Lanzaba otros procesos Dentro del contenedor Entonces eso te da Muy poca flexibilidad A la hora de gestionar Los contenedores Porque tú estás Dentro del contenedor Pero ya está O sea ya ahí Poco puedes hacer ¿Vale? Más que ejecutarte Igual que en el contexto Que teníamos anteriormente ¿Vale? Pero ahora veremos Que el enfoque Que hemos utilizado Es muchísimo más flexible En muchos sentidos Luego además Tenemos ya nosotros Un problema interno Y es que nuestros jobs De Jenkins Eran poco aptos Para ser portados ¿Vale? Nos habíamos puesto A generar Allí manager script Como si no hubiera Un mañana ¿Vale? Entonces Todos nuestros scripts En realidad Estaban en Jenkins Como manager script Horror Porque no están bajo Un sistema de control De versiones Cambiar algo ahí Es horroroso ¿Vale? Una mierda Entonces No estábamos preparados Para poner Es ejecutar En Docker Y luego además Hicimos un intento De provisionar Las propias imágenes Docker Con la receta chef Que ya teníamos Y bueno Si yo tengo una receta chef Que me instala Todo el ecosistema necesario Para pasar los tests Del media server O de los clientes Voy a utilizarla Para provisionar La imagen Docker Error ¿Vale? Error Y de hecho Ya deberíamos haberlo intuido Por cómo iban las cosas En Test Kitchen No sé si alguna vez Usado Test Kitchen Para hacer testing De recetas chef ¿Vale? Pero Te empiezas a dar cuenta De que las cosas No funcionan igual Cuando provisionas Una máquina virtual Que cuando provisionas Un contenedor ¿Vale? Empieza a haber Toda una serie de errores Y yo empezaba a tener Código en la receta Que discernía de ¿Estoy en un contenedor O estoy en una máquina virtual? Entonces Olvídate Porque ahí ya Ya no estás probando Lo que realmente quieres probar ¿Vale? Entonces ahí apaga Y vámonos Así que esta aproximación La paramos Hasta que En octubre de este año Pues más o menos Por noviembre Ya También Con un mayor conocimiento De las tecnologías Concretamente de Docker ¿Vale? Pues Le dimos otra pensada Al tema ¿Vale? En ese momento Teníamos Docker 1.8 Entonces Veíamos que el producto Estaba más maduro Los procesos También de Nuestros internos ¿Vale? Los pylons de Yankees Estaban más claros Teníamos ya Muchas más herramientas Que estábamos utilizando ¿Vale? Y herramientas además Externas que había A nuestra disposición ¿Vale? Como por ejemplo Plugins de Docker Hats privados Librerías De gestión Y teníamos Sobre todo Los Jobs en Yankees De otra manera ¿Vale? Abandonamos los Managers de script Esto es una parte De lo que hemos hecho El año pasado Y directamente Tenemos script de Bash Y ahora cada vez más De Python ¿Vale? En un repositorio De código Bajo un sistema De control de versiones ¿Vale? Entonces son scripts Parametrizados ¿Vale? Que permiten Serimo de Docker De Yankees Pasándole parámetros De forma que Un mismo script A lo mejor te sirve Para construir 20 proyectos distintos Simplemente Cambiando los parámetros ¿Vale? Incluso a lo mejor Para ejecutar Diferentes tipos de test Simplemente Cambiando los Los parámetros Del script ¿Vale? Entonces Este enfoque Era mucho más portable Y estos scripts Bueno Con las dependencias Necesarias instaladas En el contenedor Se podían ejecutar Dentro del contenedor Directamente Con lo cual El esfuerzo ¿Vale? De ejecutar Toda la Batería De jobs Que teníamos en Jenkins Dentro del contenedor Pues se reducía mucho Y luego además Pasamos de jobs Jobs que se lanzan Dentro del contenedor A jobs que lanzan Contenedores ¿Vale? Es decir El esclavo De Jenkins Ya no se ejecuta Dentro de De un contenedor Sino que se ejecuta Directamente La máquina virtual Que tenemos en OpenStack ¿Vale? En el nodo de OpenStack Y lo que hace el job Es lanzar los contenedores Donde realmente Se van a estar ejecutando Los test Y construyendo los proyectos Haciendo la release O lo que haya que hacer ¿Vale? En cada job concreto Nosotros tenemos Diferentes tipos de jobs ¿Vale? Tenemos Usamos un sistema De control de cambios Que se llama Gerrit Y lo que hacemos Es que tenemos jobs Para cuando subes un parche A Gerrit Tenemos jobs Para cuando Aceptas ese parche Y lo mezclas en master Y luego Tenemos una serie De Bueno, tenemos jobs Para cuando sacas una release Y luego tenemos Una serie de jobs Para hacer Un testing bastante avanzado ¿Vale? Sobre todo en la parte De WebRTC Que luego veremos Entonces Los jobs Necesitamos Que sean capaces De lanzar No uno Sino varios contenedores En muchas ocasiones Y ahora Ahora lo veremos Entonces Este enfoque De que el propio job Sea el que lanza El contenedor ¿Vale? Me da mucho más control Sobre los contenedores Y qué infraestructura Quiero yo levantar Precisamente para Correr mis Mis test ¿Vale? O mis procesos de construcción O lo que sea Entonces ¿Ahora mismo que tenemos? Bueno, ahora mismo tenemos La misma infraestructura OpenStack Que teníamos antes Pero mejor aprovechada Tenemos cinco máquinas iguales ¿Vale? Que bueno Tienen 12 GB de memoria 8 CPUs Y 600 GB de disco Esto es importante ¿Vale? Hay que darle Bastante disco Si vas a empezar a meter Imágenes Docker ahí dentro ¿Vale? Ejecutar contenedores ahí dentro Hay que tener en cuenta Que no solo es que la imagen Ocupe espacio Sino que cuando tú lanzas El contenedor Y empiezas a construir Por ejemplo Un media server Eso empieza a bajarse Dependencias ¿Vale? Eso empieza a generar binarios Y entonces el contenedor También necesita su espacio ¿Vale? Tiene que ser capaz De crecer ¿Vale? Aunque luego se deseche ¿Vale? Pero durante un tiempo ¿Vale? Ahí tienes una serie De contenedores Ejecutándose en paralelo En tu máquina Que están también Consumiendo disco Así que hay que dimensionar Adecuadamente El tamaño del disco De las instancias ¿Vale? Bueno Estas máquinas Las provisionas con Chef Pero ahora la receta Es muy sencilla ¿Vale? Lo único que tengo que preocupar Es de meter las cosas Específicas de Jenkins Para que esa máquina Se pueda enganchar Como un nodo de Jenkins Y luego las cosas Simplemente instalar Docker Dentro Y ya está Entonces la receta Se simplifica muchísimo Y no tenemos más recetas Que esta Entonces La infraestructura en Jenkins ¿Qué es? Pues ahora tenemos Un maestro Y cinco nodos Que son exactamente iguales Me da igual Donde se ejecute O qué proyecto Es el que tengo que construir ¿Vale? Lo puedo lanzar En cualquier máquina Todas las máquinas Son exactamente iguales ¿Cuál es la diferencia? Que se ejecutará Dentro de un contenedor Un contenedor de un determinado tipo O de un contenedor de otro tipo ¿Vale? Y ahí es donde Surgen las diferencias Una cosa que también Es importante pensar A la hora de De montar este tinglao Es ¿Dónde vas a poner tus imágenes? Nosotros inicialmente Teníamos un poquito de prisa En echar esto a andar Porque ya digo El tema de la versión de Media Server Nos estaba Resultando horroroso Sobre todo para dar soporte A la comunidad Porque era muy complicado Volver a una versión anterior ¿Vale? Y entonces Usamos una Primera aproximación rápida Que es Tener las imágenes en S3 Y utilizar una herramientilla Que encontramos por ahí Se llama DoyStreet ¿Vale? Que te permite Tener tus imágenes en S3 Tanto subirlas Como bajarlas ¿Vale? Entonces Los nodos de Jenkins Por la noche Miraban a ver si había Nuevas versiones de las imágenes Y se las bajaban ¿De acuerdo? Y si había Que construir nuevas imágenes Pues se construían Y se subían a S3 Con DoyStreet ¿Cuál es el problema De este enfoque? Esto es desaconsejado totalmente ¿Vale? Esto no lo tienen Los desarrolladores En su máquina O si se lo ponen Les tienes que dar Las credenciales de AWS ¿Vale? O generarles unas credenciales Para ellos Para que puedan hacer esto Con lo cual Es muy 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 engorroso Que los desarrolladores Puedan acceder A tus imágenes privadas ¿Vale? Utilizando esta Esta infraestructura Además Recientemente Nos hemos dado cuenta De otro problema Ya es que No es compatible Con Docker 1.10 ¿Vale? Docker 1.10 Utiza otro formato De imágenes Diferente Y empezamos a ver Teníamos un nodo Con Docker 1.10 Donde empezamos a hacer pruebas Y empezamos a ver Que sistemáticamente Todo lo que entraba Ahí fallaba ¿Vale? Y ya mirando Pues es un tema De que No era capaz De bajarse Las nuevas imágenes Que necesitábamos Porque DoyStreet No entendía Este nuevo formato De imagen Entonces no se la está bajando Pero bueno Tampoco es un problema Porque la gente de Docker Ya se ha preocupado ¿Vale? De proporcionarnos un registry Un contenedor Que hace las veces De Docker Hub ¿Vale? Donde podemos tener Todas nuestras imágenes privadas ¿Vale? Y bueno Aquí tenéis una recetilla Rápida ¿Vale? De cómo echar en dar Este contenedor De una manera Segura ¿Vale? Hace falta algún paso anterior Como generar Un usuario Y una password Una invocación anterior ¿Vale? De De este contenedor Docker Pero básicamente Lo que podríamos hacer Es en alguna de las máquinas Simplemente arrancar un registry Como tenéis aquí ¿Vale? Lo enganchamos con algún puerto ¿Vale? Le damos un nombre Tenemos que montar un volumen Para la parte de autenticación ¿De acuerdo? Y luego establecer una serie De variables de entorno Con esto tenemos un registro Con al menos Autorización básica ¿Vale? De forma que Ahora sí Podemos darle las credenciales A los desarrolladores Y los desarrolladores Pueden apuntar A este registry Y descargarse las imágenes Que hay dentro ¿Vale? Entonces bueno De hecho Nosotros ya digo Que cometimos el error De ir Por ir rápido Poner doystree En las máquinas Pero Estamos ahora mismo Aplicando este enfoque ¿Vale? Y bueno Y luego está el tema De gestionar las imágenes ¿Vale? Porque Claro Lo bueno De Docker Es que dice Bueno Yo puedo tener ¿No? Versiones todas las que quiera Podría tener contenedores Con Java 7 Con Java 8 Con esta versión de Node Con esta versión de NPM Pero bueno Cuidadito Porque te explota la cabeza rápido ¿Vale? Y el número de posibles Combinaciones Crece con una velocidad Famosa ¿Vale? Entonces Nosotros concretamente Tenemos Imágenes específicas Para hacer los builds ¿Vale? Tenemos imágenes específicas Para aplicaciones Que queremos Poder desplegar de manera Rápida Y probar de manera rápida Y tenemos imágenes específicas Para test Entonces En las imágenes para builds ¿Qué es lo que hacemos? Construir Construir el software ¿Vale? Yo tengo una serie de Repositorios de código fuente Y lo que tengo que hacer Es construir Al final un binario ¿Vale? Por ejemplo en el caso En el caso de media server O en el caso De la API java ¿Vale? Pues necesito Hacer cosas ahí Bueno pues Lo único que tengo en cuenta Es que estas imágenes Típicamente son pesadas Porque tienen todas las dependencias Necesarias para desarrollo ¿Vale? Que típicamente Es mucho más pesado Que si tú simplemente Necesitas ejecutar Una aplicación java Que te vale con un jre ¿Vale? Aquí necesitas Todo el stack de desarrollo ¿Vale? Metido en un contenedor Entonces todas las dependencias De desarrollo Están ahí Bueno entonces Estas imágenes Típicamente son Bastante pesadas ¿Vale? Nosotros por ejemplo Tenemos Una imagen por Tool version Hasta cierto punto ¿Vale? Por ejemplo Tenemos imágenes para Con JDK7 Imágenes con JDK8 ¿Vale? Hacemos el pull Ahead of time Si es que es posible Es decir Si genero una nueva versión De esa imagen ¿Vale? Lo que hago es que Esa imagen Típicamente me la bajo Por la noche ¿Vale? Con lo cual No entorpezco El proceso de construcción ¿Vale? Bueno a menos que sea Una cosa crítica Que diga Mira hasta que no me pongas esto No me compila el proyecto ¿Vale? Pues te lo hago en el momento ¿Vale? Pero si no es una cosa crítica Si es por ejemplo Oye vamos a empezar a explorar A ver si esto compila con JDK9 ¿Vale? Pues vamos a generar una imagen Por la noche Se baja esa imagen Y a partir de ese momento Ciertos jobs ¿Vale? Pueden ejecutarse O pueden utilizar O pueden crear Contenedores Basándose en esa imagen ¿Vale? Entonces por eso digo Que si es posible ¿Vale? Hay veces que es urgente Y que tienes que modificar Una imagen Y la tienes que poner Ya En producción Y luego Hay que tener cuidado Con las credenciales ¿Vale? Típicamente Esas imágenes Tienen que desplegar Artefactos Y publicarlos En algún lado Por ejemplo Nosotros tenemos Un repositorio Para artefactos Debian Tenemos También un repositorio Para artefactos Java Entonces Esos repositorios Pues típicamente O inicialmente Son privados Luego a lo mejor Ciertas de esas cosas Las hace públicas Entonces Típicamente Hacen falta credenciales O por ejemplo Si vas a hacer una release Nuestras releases De Java Van a Miven Central ¿Vale? Pues Tengo que poner Las credenciales necesarias Tengo que firmar Todos los artefactos Java ¿Vale? Entonces Todo eso Requiere Cierta infraestructura Que típicamente No quieres tener Dentro del contenedor Dentro del contenedor No quieres contraseñas No quieres Ficheros comprometedores ¿Vale? Entonces Eso lo inyectamos Directamente desde Jenkins Como ficheros ¿Vale? Lo incorporamos como volúmenes Y además Ponemos variables De entorno En el contenedor Para especificar Cuál es la ubicación ¿Vale? De esos De esos ficheros ¿Vale? De esas credenciales O lo que sea necesario Entonces Lo ponemos desde fuera Eso no está En ningún caso Dentro del contenedor ¿Qué imágenes tenemos Para builds En Curento? Bueno Tenemos una imagen Para construir el Mediaset Pero varias Con diferentes sabores Ubuntu ¿Vale? Aquí lo bueno Es que esto es gratis ¿Cuántas versiones Ubuntu quieres soportar? Las que tú quieras Generar una nueva versión Para una nueva versión Ubuntu Y listo ¿Vale? Bueno Casi siempre Hay veces que Hay paquetes que no están Tienes que pegarte un poco ¿Vale? Pero en general Puedes tener Todas las imágenes que tú quieras Para todos los sabores Ubuntu Que quieras soportar ¿Vale? Entonces aquí metemos Pues cosas como El bien esencial Dependencias de G-Streamer Pero en general Como ya he dicho Para la parte del Mediaserver Los desarrolladores son bastante libres De instalar lo que quieran Dentro del contenedor Que además ahora lo bueno Una de las cosas que nos pasó Cuando empezamos a montar Las imágenes para el Mediaserver Fue que no compilaba los proyectos El Mediaserver no compilaba Y decía Bueno, vamos a ver O sea, tengo un contenedor ¿Vale? Que tiene lo que tú me has dicho Que tiene que tener Tú instalas una serie de dependencias Que ya venías instalando de antes Y sin embargo esto no compila Hay dependencias que faltan ¿Cómo puede ser? Bueno, pues muy sencillo Cuando tú tienes una máquina virtual ¿Vale? Donde todos los jobs Se están ejecutando Desde hace dos años En esa máquina virtual A saber la mierda Que hay en esa máquina virtual ¿Vale? Es decir, ahí había Dependencias Del pleistoceno Que las cosas funcionaban Porque estaban ahí Pero ni siquiera sabíamos Que era una dependencia Del proyecto ¿Vale? O sea, cualquier cosa La cosa más nimia ¿Vale? Yo que sé O pones SL Cualquier tontería ¿Vale? Entonces te das cuenta Cuando realmente montas Una imagen de estas Te pones a ejecutar ahí Los jobs ¿Vale? Y no compila Y dices Pero bueno Vale, pues bien Porque hemos detectado Un montón de cosas Que nos estaban faltando Y que eran dependencias Que estaban Pero que no sabíamos Que estaban Luego tenemos contenedores Que llamamos Dev integration Para la parte de integración De los clientes Y el media server Aquí construimos básicamente Artefactos Java Y Javascript Entonces tenemos JDK Maven Node, NPM Y Bobware Principalmente En estas imágenes Luego generamos documentación Que de hecho está disponible En Read the Docs ¿Vale? Públicamente Y tenemos un contenedor Para ello Que se llama Dev documentation Con Sphinx y Latex ¿Vale? Además somos unos salvajes Y tenemos Bueno, soy personalmente Me culpa ¿Vale? Tenemos el Latex Porque las máquinas Tienen 600 GB de disco Pero bueno Si algún día Algún desarrollador Quiere bajar en su máquina Se va a acordar de mí Y bueno Tenemos un contenedor También para la parte De Chef Para hacer todo lo que Hacíamos antes En un nodo Directamente sobre OpenStack ¿Vale? Pues ahora lo hacemos En un contenedor Que llamamos Dev operations ¿Vale? Que tiene básicamente Un Chefdk Para hacer algunos Algunos tests Para hacer algunos tests A las recetas Y subirlo al Chef server Bueno, a la receta Porque la única que tenemos ya Es la que instala Docker No hay más Y bueno Aquí el problema es Tener un poco acotadas Las matrices de versiones Que te pueden salir ¿Vale? Por ejemplo La gente del media server Los desarrolladores del media server Resulta que Además de tener un proyecto Basado en C Ellos generan código También para los clientes Y ese código Es código Java O código Javascript De los cuales De los cuales Los clientes dependen ¿Vale? Entonces resulta que La máquina del media server La imagen del media server También necesita ¿Vale? Un JDK Y un Maven ¿Ya? Entonces las cosas Empiezan a complicar Y dependen De las matrices Como tú ¿Qué quieres? ¿Quieres probar un Tutrasti con JDK7 Y JDK8 Willy con JDK7 Y JDK8 Y Senial con JDK7 Y JDK8 O empezamos a meter La podadora Para que no nos crezca El número de imágenes Hasta una cosa inmanejable Entonces aquello un poco Depende del contexto ¿Vale? De hecho nosotros Estamos empezando A abandonar JDK7 Y estamos tirando ya Básicamente solo Con JDK8 Si metes la tijera Pues también te ahorras Te ahorras en problemas De gestionar imágenes Que a lo mejor Ya ni siquiera Tiene sentido utilizar ¿Vale? De hecho yo recuerdo Una batalla que tuve Para dejar de soportar 32 bits Menos mal que lo dejamos Soportar Porque si no No hubiéramos podido Poner Docker Y luego la matriz De configuración De DB integration Es un poquito Más compleja Porque incluye Pues estas cinco cosas Entonces Ahí si te pones a jugar Con las versiones Pues te pueden salir Chorrocientas combinaciones Y entonces aquí En general Lo tenemos más acotado ¿Vale? Solo usamos una versión De Maven Soportamos Dos versiones De Node ¿Vale? Y en general De NPM y Bower Tenemos una versión Que es la que es ¿Vale? Y de JDK Ya digo que estamos usando Exclusivamente ya JDK8 ¿De acuerdo? Entonces Bueno Esto simplemente Para que tengamos en cuenta Que el volumen de imágenes Que yo tengo que gestionar Puede crecer muy rápido Si empezamos a Por así decirlo A aceptar Todo lo que nos digan Los desarrolladores De yo quiero una con esto Yo quiero una con esto Entonces hay que racionalizar ¿Vale? El conjunto de imágenes Que vamos a Con el que vamos a jugar ¿Vale? Y decidir Que versiones vamos a poner En esas imágenes Y yo creo Justificar adecuadamente ¿Vale? ¿Por qué Se añade una nueva imagen Para una nueva versión ¿Vale? Porque al final Es un esfuerzo de mantenimiento Bueno Como digo Las imágenes de build Además ejecutan Un paso previo De instalación De dependencias Que es Bueno Pues pongo todas las dependencias Que requiera este proyecto Porque los diferentes proyectos Del media server A lo mejor Si hay 20 Pues a lo mejor Hay 10 Que tienen Todos Dependencias diferentes ¿Vale? Entonces Ahí Realmente Si nos pusiéramos A generar una imagen Por proyecto Pues es que Ya nos saldría Un número de imágenes O erroroso Entonces Directamente Los desarrolladores Del media server En cada proyecto Lo primero que hacen Es instalar las dependencias Que requiera ese proyecto ¿Vale? Bueno En realidad No lo hacen ellos Sino que invocan un script Que tenemos nosotros En la infraestructura De Jenkins ¿Vale? Para instalar todas las dependencias Que ellos nos dicen Pues nosotros las instalamos Y a partir de ese momento El contenedor está listo Para empezar a construir Ese proyecto ¿Vale? Evidentemente Esto Implica un coste Cuando arrancas el contenedor ¿Vale? Pero da igual Porque Si tuvieras que Regenerar la imagen Por cada proyecto Pues al final Te pasaría exactamente Lo mismo ¿Vale? Y bueno El problema es que Todas esas cosas Que haces Ahora cuando tienes Contenedores Se pierden Cuando paras el contenedor Y lo eliminas ¿Vale? Porque los contenedores Son desechables Son desechables Aquí en CI ¿Vale? No guardas contenedores De una vez para otra ¿Vale? Nosotros directamente Los desechamos ¿Vale? Y partimos siempre De la imagen Limpia Eso evita Los problemas De los que os comentaba Antes De que Hay una dependencia Instalada De la que ni siquiera Eras cociente ¿Vale? Pero tiene el coste De que Todo lo que has instalado En ese contenedor Lo estás tirando A la basura ¿Vale? O sea Son cinco minutos Instalar paquetes ¿Vale? Pero bueno Luego tenemos Imágenes para Aplicaciones Aquí concretamente El media server Es claramente Una de las imágenes Que nosotros soportamos Del media server De hecho Tenemos dos sabores Que es la imagen Que de hecho Podéis ver públicamente Disponible en Docker Hub Pero luego internamente Evidentemente Necesitamos la última Versión de desarrollo Entonces Nosotros en los nodos De Yankees Mantenemos las cinco Últimas versiones De desarrollo del media server Es decir Las versiones De los cinco últimos días De forma que Si en un momento dado La versión de ayer Está dando problemas Pues puede revertir A la de antes de ayer O a la anterior O a la anterior ¿Vale? Hemos puesto el límite en cinco Porque no hemos visto Que haya necesidad De hecho De ir Nunca había necesidad De ir más para atrás ¿Vale? De hecho Si surge algún problema Es que hay que solucionarlo Y hay que ir hacia adelante Lo que pasa es que Bueno Queremos salvar Ese día de trabajo De la gente que se encarga De la parte de De los clientes Java y Javascript ¿Vale? Y luego tenemos también Contenedores para los tutoriales Y para Y para las demos Quizá una de las cosas Más Que más nos ha costado Poner en marcha Son las imágenes Para los test ¿Vale? Aquí hablo de test interfaz ¿Vale? No hablo de Hacer un test unitario ¿Vale? Entonces Nos hemos apoyado Afortunadamente La gente de Selenium ¿Vale? Que es el Ya de por sí El software Que nosotros estamos utilizando Para hacer Los test interfaz Ya tienen Un repositorio Con Bueno Con Dockerfile Para construir Imágenes Para diferentes navegadores Y también Las tienen publicadas En Docker Hub ¿Vale? Entonces nosotros Utilizamos Sus imágenes En general Para todo aquello Que requiera Chrome y Firefox Lo que pasa es que Ahora veremos que Hemos necesitado un poquito más Y hemos tenido que hacer Algunas cosas más ¿Vale? Entonces Las imágenes que nos proporcionan A Selenium Bueno Cuando vas a Un enfoque Basado en contenedores ¿Vale? De test interfaz Aquí ya No puedes ejecutar Todos los test Dentro de la misma Máquina O del mismo contenedor ¿Vale? Porque tendrías que meter Selenium dentro de tu contenedor Y tendrías que meter Un navegador dentro de tu contenedor Y tendrías que meter Un ASXFake Dentro de tu contenedor ¿Vale? Entonces Eso es HelloNerd ¿Vale? Entonces ya lo he vivido Y Ya es un horror Entonces Lo bueno es que tenemos Las imágenes de Selenium Lo malo es que tenemos Que orquestarlas ¿Vale? Es decir Si yo quiero ejecutar Test de una aplicación Java Que Hace test de navegador ¿Vale? Contra un media server Pues entonces Tengo que levantar Una imagen docker Un contenedor docker Para el media server Tengo que levantar Un contenedor docker De los que hablábamos antes De def integration Para construir Y ejecutar los test de Java Y luego Tengo que levantar Un contenedor docker Un contenedor docker De tipo Selenium Hub En el cual se van a registrar Los diferentes navegadores Que yo necesite Para mi test ¿Vale? Entonces si tengo un test Que requiere dos navegadores ¿De acuerdo? Pues entonces Tengo que arrancar Dos Contenedores De tipo Selenium no de Chrome O Selenium no de Firefox ¿Vale? Ten en cuenta Que hasta aquí estamos probando media En tiempo real ¿Vale? Y queremos comprobar Que esa media se recibe En los navegadores Y con navegadores capadas A su vez de Enviar media Al media server Entonces Es muy habitual Que los test tengan No uno Sino varios Navegadores ¿Bien? Además Solemos hacer los test Tanto con Chrome Como con Firefox O sea Los test se repiten ¿Vale? Se ejecutan Dos veces El mismo conjunto de test Una vez Con las imágenes de Chrome Y otra vez Con las imágenes de Firefox ¿Qué es lo bueno? Pues hombre Aunque la orquestación Es un poco Es un poco más engorrosa ¿Vale? Porque yo tengo que arrancar Múltiples contenedores Para ejecutar los test Lo bueno es Que Si yo quiero centrarme En los test de Chrome Pues arranco el contenedor de Chrome Y si quiero centrarme En los test de Firefox Arranco el contenedor de Firefox ¿Vale? ¿Qué es lo malo? Bueno Esto Al final Ha habido que hacerlo Desde código Java Es decir Esto no lo arrancamos nosotros ¿Vale? En el job de Jenkins Sino que Nosotros en el job de Jenkins Arrancamos el media server Arrancamos el Arrancamos la imagen Dev integration Donde se ejecutan Los test de Java Y los propios test de Java ¿Vale? Del cliente de Java Usan un cliente Docker Que arranca Estas imágenes ¿Vale? Directamente ¿Por qué? Pues porque yo no sé a priori Yo no puedo saber Cuántos navegadores Necesita un test ¿Vale? A lo mejor Tenemos un proyecto Con a lo mejor 200 test ¿Vale? Hay test que necesitan un navegador Test que necesitan 5 Test que necesitan 2 ¿Vale? Son cifras reales ¿Vale? O sea Puede ser que hagan falta 5 navegadores ¿Vale? Puede ser que hagan falta 4 3 Yo no lo sé Los diferentes escenarios de test Lo saben los desarrolladores Java ¿Vale? Y son para cada test concreto Y están probando una determinada cosa muy concreta ¿Vale? Entonces Yo no sé a priori Cuántos contenedores de estos tengo que levantar Y no quiero levantarlos todos No quiero decir Bueno pues levanto 20 Y así me aseguro que no Cada uno de estos Tiene dentro una máquina virtual de Java ¿Vale? Que es una máquina virtual de Java Y ya te chupo unos cuantos Megas de RAM ¿Vale? Tiene un navegador ¿Vale? Que también chupo otro tanto Entonces ya Hemos tenido problemas Elegutando varios jobs en paralelo Por el hecho de levantar Varias instancias de estas Como para que encima No levante varias Sino que levante 20 Además tengo otro problema Y es que Necesito aislar Los jobs Es decir Si un job Me levanta Un hub Con dos Chromes asociados ¿Vale? No quiero que otro job ¿Vale? Los test de otro job Puedan coger Navegadores de SJA ¿Vale? Necesito aislarlos Porque si no Podrías tener resultados En un test Que no corresponden ¿Vale? Es decir Necesito aislar concretamente Que los contenedores Que se arrancan en un job Solo sirvan para ese job ¿Vale? Y los contenedores de otro job Solo sirvan para ese otro job ¿Vale? Nosotros ponemos Reglas específicas Para que eso Sea así ¿Vale? De hecho ahora Ahora lo veremos ¿Vale? Tenemos una regla de nombrado De contenedores Que me permite discriminar Para qué job es un contenedor ¿Vale? De forma que no se reutilice Ningún otro job ¿Vale? Y bueno Una cosa interesante Sobre todo si queremos Si hay problemas Y no está llegando media Al navegador O tenemos algún tipo De problema Y no somos capaces Solo por los logs De ver qué pasa Y es que la gente de Slanion Tiene las imágenes Que llaman debug ¿Vale? Estas imágenes Tienen un VNC server Con lo cual Yo puedo conectarme Con un VNC client De hecho nosotros No nos conectamos Con un VNC client Sino que grabamos La sesión Directamente ¿Vale? Grabamos la sesión A través de un VNC De forma que cuando Acaba el test Yo tengo un ficherito De vídeo Asociado al job ¿Vale? Que contiene Toda la sesión ¿Vale? Donde puedo ver Todo lo que ha pasado En el navegador ¿Vale? Con lo cual Estas imágenes La verdad es que Están muy curradas Son muy interesantes Y por supuesto Imprescindibles Si hay que hacer Test de interfaz Y estamos usando Docker ¿Qué es lo que pasa? Que a nosotros Estas imágenes Se nos han quedado Un poquito cortas Porque lo que ocurre Con todo el rollo Este de media En tiempo real Es que al final Esto está avanzando Una barbaridad Y hay cosas ¿Vale? Que WebRTC Está publicando Que a lo mejor Solo están disponibles En la beta de Chrome ¿Vale? O en la beta de Firefox O incluso en la versión De desarrollo de Chrome Entonces necesitamos Probar Este tipo de Versiones de los navegadores Entonces nosotros Hemos forkeado El repositorio de Selenium ¿Vale? Y hemos añadido Versiones específicas Para la beta de Chrome La versión de desarrollo de Chrome Y la beta de Firefox Y por supuesto Como necesitamos También en ciertos momentos Saber que es lo que está pasando Grabar La sesión VNC Pues tenemos las correspondientes Versiones de bug ¿Vale? Entonces bueno Todo esto lo tenéis disponible Si queréis echar un ojo En este proyecto Que es un fork Del Docker Selenium De la gente de Selenium ¿Vale? ¿Vale? ¿Cómo hacemos la Como digo La orquestación De contenedores? Bueno pues Vale Si conoces el número Y tipo de contenedores Lo más fácil Es utilizar Docker Compose De hecho sería lo recomendable ¿Vale? Ahora si no lo conoces Como en nuestro caso Pues no te queda más remedio Que tirar de Docker Run De hacer tú El Docker Run A malo ¿Vale? De tantos contenedores Como quieras arrancar ¿Vale? No solo eso Si no También tienes que encargarte De pararlos y eliminarlos Porque el Docker Compose ¿Vale? Cuando lo tiras abajo Se encarga de hacerlo por ti Pero aquí tienes que ir Contenedor a contenedor ¿Vale? Parándolo Y eliminándolo Entonces ¿Qué hacemos? El nombre de todos los contenedores Lleva como prefijo El build tag Que es una variable de entorno Que te proporciona Jenkins Que te identifica unívocamente Un job No solo un job Sino una ejecución De ese job ¿Vale? Es decir Lleva el número de ejecución También metido dentro Con lo cual Todos los contenedores Que arrancamos En un job Llevan este prefijo ¿Vale? Luego Si además es un contenedor Con el media server Pues le ponemos Guión KMS De 40 media server Si es un contenedor Con la parte de Para ejecutar los test de Java Le ponemos guión Java Si es un contenedor Con un Navegador Chrome Ponemos guión No de Chrome ¿De acuerdo? Entonces así Identificamos de manera unívocada Que contenedores ¿Vale? Pertenecen a qué job Y a qué ejecución De qué job Concretamente Entonces esto nos permite Luego por ejemplo Rescatar los logs De los contenedores ¿Vale? Que eso Claro evidentemente En los contenedores Que arranca la gente De Java Directamente los test de Java Pues los tiene que recopilar ellos Es decir El trabajo de infraestructura Que han hecho ahí Pues es un trabajo Bastante grande ¿Vale? Para ser capaces de Levantar los contenedores Parar los contenedores Cuando llega el momento Recopilar los logs Y eliminarlos ¿Vale? Entonces una de las cosas Que hacemos nosotros En los contenedores de builds ¿Vale? Donde por ejemplo Donde se están ejecutando Los test de Java O de Javascript Es que montamos El WorkSpeed del job Como un volumen Esto nos permite Recuperar después Todo lo que se haya generado Como resultado del proceso De construcción ¿Vale? Tenerlo en el WorkSpace De Jenkins Así que cuando Eliminemos el contenedor ¿Vale? Todo lo que haya generado El proceso de construcción Está en el WorkSpace De Jenkins Y bueno Ahora hablamos un poco más En detalle de ello Pero hay que tener cuidado ¿Vale? De parar y eliminar Evidentemente Todos los contenedores Tenga éxito el job O no O sea eso tiene que hacerse Siempre ¿Vale? Porque bueno Yo me fío de los desarrolladores Java Pero lo justo ¿Vale? Entonces siempre Meto un paso posterior ¿Vale? En cada job Que es Todo lo que haya quedado Fuera ¿Vale? Lo limpias Entonces bueno Esto es un poco Lo que os comentaba De los TED interface ¿Vale? No sé a priori Cuál es el número De browsers que tengo ¿Bien? Y además Seleccionar el test Se ejecuta varias veces Para Chrome Para Firefox Para la beta de Chrome Etc Entonces Esta es posiblemente La parte más compleja De implementar Con Docker Que hemos abordado De todo el proceso Y entonces Como digo Lo que tienen que hacer Los test del cliente Java Que se llama El proyecto se llama Curentoclient Es arrancar y parar Contenedores Inspeccionar contenedores Porque necesitan saber Sus IPs Entonces desde Los propios test de Java Necesito saber Cual es la IP del media server Por ejemplo ¿Vale? Para decírselo al browser Para decirle a donde Se tiene que conectar ¿De acuerdo? Necesito saber Cual es la IP del browser También Es decir Necesito recopilar Información de los contenedores Que estoy arrancando Entonces El propio código Java Necesita inspeccionar Los contenedores Recopila logs Monta volúmenes ¿De acuerdo? Por ejemplo Necesita montar volúmenes Para grabar el vídeo De la sesión VNC ¿Vale? Que esté disponible Para recopilar Los logs Que salen del Del propio media server Y cosas de este estilo ¿Vale? Y te hay que gestionar Varias del entorno Entonces tenemos Una amalgama Bastante grande De hecho eso también Habría que en algún momento Pensar de qué manera Racionalizarlo De variables de entorno Que le pasamos Al contenedor de Java ¿Vale? Simplemente para que Él sea capaz de arrancar Otros contenedores ¿De acuerdo? Con un montón de De cosas De información que él necesita Para poder arrancarlos ¿De acuerdo? Entonces Hay cosas que El propio código Java Es capaz de inspeccionar Por sí mismo ¿Vale? Es capaz de averiguar Cual es la IP De un contenedor Y cosas así Basándose en el nombre Del job ¿Vale? Pero hay muchas otras cosas Que las tengo que pasar Yo como variables de entorno Entonces esto empieza a ser Ya un engorro Manejar A lo mejor tenemos 40 variables de entorno Que estamos montando En el contenedor ¿Vale? O especificándole al contenedor ¿De acuerdo? Con todo tipo de información ¿Vale? Entonces empieza a ser Realmente un Un problema Que yo a la ciencia cierta Hoy en día No sé todavía Como solventar Pero desde luego Es una infión ¿Vale? Y luego Lo bueno de orquestar Tú los contenedores Es que puedes hacer Topologías específicas ¿Vale? Por ejemplo Una de las cosas Que hemos tenido que hacer ¿Vale? Bueno No os lo sabéis Pero bueno Hay un tipo de Configuración de red Que yo puedo especificarle A un contenedor Que es que no tenga red ¿Vale? Entonces especifico Lo arranco Con Docker Run Y digo La red anone ¿Vale? Es decir No le pongas Stack de red ¿De acuerdo? Y luego además Es unido a que todo Contenedor Presenta un namespace Dentro del Dentro del sistema ¿Vale? Puedo montar Topologías específicas Puedo exponer Ese namespace Al sistema operativo Y empezar a utilizar Cosas como esta ¿Vale? Utilizar herramientas Como IP Para inspeccionar Cuál es la configuración De red de un contenedor Incluso para toquetearla Entonces Por suerte o por desgracia Yo creo que más bien Por desgracia ¿Vale? A nosotros nos ha tocado Hacerlo Para este dashboard Que tenéis aquí ¿Vale? Este es un dashboard De test Lo que se llaman Test de ICE De WebRTC Que prueban Una matriz enorme De configuración De posibilidades distintas Que si tengo El browser detrás De un NAT Pero el media server No Que si tengo El media server Detrás de un NAT Pero el browser No Que si están Ninguno de los dos Está detrás de un NAT Que si están los dos En el mismo host Se pueden comunicar Por host Que si Tengo UDP Que si no tengo UDP Entonces Al final te sale Toda esta matriz De aquí ¿Vale? De hecho Ves que hay cosas en rojo Eso es porque no tengo Solucionado todavía El tema de TCP Que ahora lo comentaremos Me falta Es lo único que me falta Por solucionarlo Entonces Toda esta matriz ¿Vale? De configuraciones Al final Hay que darle soporte Cuando te pasas a Docker Pues lo tienes que hacer Con Docker ¿Vale? Una de las cosas ¿Vale? De los Entre comillas Problemas Que debe emigrarse a Docker Es que tienes que empezar a pensar Que tienes que dar soluciones Basadas en Docker ¿O qué vas a hacer? ¿Empezar a instalar cosas En la máquina virtual? ¿Vale? Como hacías antes Si ya te has pasado a Docker Todo debería ejecutarse En Docker ¿No? Entonces Claro Hay veces que tienes que buscar Soluciones salomónicas A problemas Que a lo mejor Diría Esto lo instalo en la máquina virtual Y a correr Ya es que no es tan fácil ¿Vale? Es que aquí Si empiezas a hacer eso Entonces tienes un híbrido Que es peor todavía ¿Vale? Porque tienes cosas en la máquina virtual Y cosas en contenedores ¿Vale? Entonces Nosotros lo tenemos Todo en contenedores ¿Vale? Y en concreto Teníamos que dar soporte A este esquema Que es ser capaz De poner un contenedor Detrás de un NAT Hemos dicho Que ejecutamos los navegadores Dentro de un contenedor Con las imágenes de Selenium O con las que hemos hecho nosotros ¿Vale? Y Ese navegador Si Lo que me dice el test Es que quiero probar Una Un escenario En el cual El navegador está detrás de un NAT Lo tengo que poner detrás de un NAT ¿Y cómo lo pongo detrás de un NAT? ¿Vale? Bueno pues Con cosas como esta Nosotros hemos sido Capaces de montar Infraestructuras como esta ¿Vale? Topologías de redes específicas Donde yo tengo Un contenedor Que puede ser Un browser O puede ser el propio Media Server ¿Vale? Metido detrás de un NAT ¿De acuerdo? Básicamente Tengo que hacer Magia con las interfaces De red ¿Vale? Monto un bridge Engancho este bridge Al contenedor El contenedor Lo engancho al NAT Bueno el contenedor Lo arranco sin red ¿Vale? Inicialmente Y empiezo a Generar toda esta infraestructura De red Ya digo Utilizando directamente El propio comando IP ¿Vale? Me pongo a montar Toda la infraestructura de red ¿De acuerdo? Y después lo que hago Es que el NAT Lo enchufo Directamente al bridge De Docker El Docker 0 ¿Vale? Y que es donde están El resto de contenedores ¿Vale? Con IP 172 Entonces ahora Todos los paquetes Que viajen Hasta este contenedor Forzosamente Pasan a través del NAT ¿Vale? Entonces esto es una infraestructura Que hemos tenido que montar Pues por un problema Muy específico Que a lo mejor O sea A la gente normal No le pasa Yo que sé ¿Vale? Pero a nosotros Por desgracia Nos ha pasado Y esto ha sido Quizá una de las cosas Un poco más Complicadas De solucionar Tampoco veíamos Ningún Plugin De Jenkins Perdón De Jenkins De Docker de red Que los hay ¿Vale? Que nos permitiera Hacer este tipo de cosas ¿De acuerdo? Y el propio Docker Hace algo de NAT Pero no hace un NAT Como nosotros queremos ¿Vale? Entonces al final Hemos tenido que Montar esta infraestructura ¿Vale? Que de hecho Es decir Que no la parí yo La parí un compañero ¿Vale? Que el que sabe mucho más De redes que yo Y yo lo que me encarga Es de ponerlo Esto en Montarlo en Docker Y aquí el mayor cuidado Que hay que tener Es que Cuando acaba el test Todo esto Hay que limpiarlo Hay que dejarlo limpio Como una patena Porque yo me he encontrado Con el problema De que Empiezas a tener Namespaces en el sistema Y de pronto Tienes los desarrollos Y te dicen Oye que están fallando los jobs ¿Qué pasa? Pues no sé Que no puede resolver Esta URL ¿Vale? Y me meto en el esclavo Arranco un contenedor Y digo Pues es verdad No puedo acceder Hacia afuera ¿Vale? Entonces Hago un IP Net en ese list Y me encuentro Que hay 200.000 200.000 Namespaces Ahí flotando En el sistema Que por lo visto Debe ser Que meten ruido Y llega un momento En que El propio Docker No se entera ¿Vale? Y no es capaz De resolver Llamadas Hacia internet ¿Vale? Entonces hay que tener Muchísimo cuidado Y es uno de los temas Que creo que En la parte de la migración Más me ha costado ¿Vale? De poner fino ¿Vale? Limpiar Toda esta infraestructura Porque tener en cuenta Que esto Son chorrocientos jobs ¿Vale? Ejecutándose A lo mejor hasta 6, 7, 8 jobs Ejecutándose en paralelo En la misma máquina ¿Vale? Montando infraestructuras Como esta ¿Vale? Entonces hay que tener Mucho cuidadito De ir limpiando Todo muy bien Entonces bueno Relativo a la limpieza De hecho ¿Qué hacemos? Hacemos dos tipos De limpieza ¿Vale? Para evitar Tener Mierda Por así decirlo En la máquina Una limpieza por job Y una limpieza Todas las noches ¿Vale? La limpieza por job Se ejecuta En el post build action Es decir Que se ejecuta siempre ¿Vale? Lo que hemos configurado Pues ejecute Salga el job bien o mal Lo primero que hace Es devolver el workspace A Jenkins Porque si recordáis Os había comentado Que el workspace Lo montamos como un volumen En un contenedor Con lo cual automáticamente Si ejecutas cosas Como root Dentro del contenedor Todo lo que se genere Es de root ¿Vale? Así que lo primero que hacemos Es devolverle el workspace A Jenkins Haciendo un show De todo lo que hay ahí dentro ¿Vale? Y eso evita Algunos problemas además Porque nosotros Borramos siempre El workspace Después de ejecutar el job ¿De acuerdo? Pero el plugin Que te borra el workspace ¿Vale? No funciona Si el workspace No es de Jenkins ¿Vale? Y no solo no funciona Sino que encima Te deja carpetas Spurias Por ahí Por el disco duro ¿Vale? Que se llaman No sé qué Cleanup Que de hecho Ahora lo veréis Porque por la noche La borramos Por si acaso Ya no deberían estar ¿Vale? Porque Porque hacemos esto Eximilándolos Y luego eliminar Y eliminar los contenedores Y sus volúmenes Asociados Con menos V Siempre ¿Vale? Para no dejar por ahí Volúmenes ¿Vale? Danzando por ahí Y luego como digo Hay otra limpieza Más exhaustiva Que se hace una vez al día Por la noche ¿De acuerdo? Que es Parar y borrar Todos los contenedores Que estén todavía corriendo Sin consideración ninguna Es decir Esto es un entorno De interacción continua Si hay un contenedor corriendo A las 12 de la noche No va a haber un desarrollador Haciendo test ¿Vale? Entonces Algún job Se ha quedado pinchado Algún contenedor Se ha quedado pinchado Algo está pasando Fuera ¿Vale? Lo desechamos Sobre todo además Porque por la noche Corremos los test en Aili Entre los cuales se incluyen Esta matriz horrorosa ¿Vale? Entonces No queremos interferencias De ningún tipo ¿Vale? Así que Nos cargamos Todos los contenedores Que estén corriendo Eliminamos las imágenes huérfanas ¿Vale? Que Podemos tener por ahí Que son las imágenes Que típicamente Haces un docker image Y te sale Imagen Y ponen Noni, noni ¿Vale? Ese tipo de imágenes Nos las cargamos Eliminamos también Los volúmenes huérfanos ¿Vale? Hay veces que se quedan volúmenes Por ahí flotando también Con estos de restricción Y también eliminamos Los work spaces Que nos causó el bug Que os hablaba anteriormente ¿Vale? Que no se borraba correctamente ¿Vale? Y eso lo hacemos simplemente Buscando work spaces Que tengan clean up en el nombre ¿Vale? Y eso los eliminamos Esto ya digo que No nos debería estar pasando ya Porque el work space Lo devolvemos a Jenkins Haciendo un show A saco ¿Vale? Y ya no debería estar sucediendo ¿Vale? Pero bueno Está ahí todavía por Por motivos históricos Entonces Esto Es importante hacerlo Porque nosotros Empezamos a tener problemas Fijaros que las máquinas Tienen 600 GB de disco ¿Vale? Y nos quedamos sin disco ¿Vale? Nos quedamos sin disco De la cantidad de basura Que se va quedando por ahí Sí que es cierto Que de la versión 1.8 de Docker Al 1.9 Cuando migramos al 1.9 Estos problemas Desaparecieron En su mayor parte ¿Vale? Es decir No vi yo problemas tan graves En la versión 1.9 Como había en la versión 1.8 Pero la versión 1.8 Es que Si no teníamos cuidado De limpiar todo bien Se nos llenaba el disco duro Pero vamos En cuestión de Menos de una semana ¿Vale? Entonces hay que tener Un poco de cuidado Si hay mucha carga de trabajo Muchos contenidos arrancándose Y parándose ¿Vale? Pues es posible que Que estemos dejando por ahí Cosas que quizás No queremos dejar ¿Vale? Como esto es un entorno Ya digo De interacción continua Aquí en principio Todo se puede tirar a la basura Todo más que Tienes que repetir un test ¿Vale? Hay test que tardan Pero bueno Nada insalvable Entonces un poco pues Eh Eh Estas son las penurias Que hemos pasado Nosotros en Mirando el entorno De CIA Docker ¿Vale? Entonces Bueno He pretendido Sacar sobre todo Las cosas que Creo que Donde hemos tropezado ¿Vale? Las cosas que creo que Podrían ser Mejorables Y hay problemas Que todavía Estamos por Por resolver ¿Vale? Que también Pues tendremos que ver Como acotarlos ¿Vale? Pero un poco pues Las tribulaciones Que hemos pasado A la hora de migrar De una infraestructura Que ya estaba funcionando Que lo podríamos dejar así ¿Vale? Pero que realmente Nos hemos visto forzados ¿Vale? A migrar a esta A esta infraestructura Por cierto Que por ejemplo La infraestructura de test De De Java Que os he comentado Que arranca contenedores En los propios test Lo bueno que tiene Es que funciona en local ¿Vale? Es decir Los propios desarrolladores Ejecutan Los test de Java En local Exactamente igual Como se ejecutan En Jenkins ¿Vale? Porque la propia infraestructura Si tú tienes los contenedores En local Pues es capaz de arrancarte Los contenedores necesarios Para ejecutarte los test ¿Vale? Con lo cual Pues también Se disminuye mucho La fricción Entre el entorno De desarrollo ¿Vale? Y lo que es el entorno De interacción continua Y no sé Pues si Espero que No sé Que hayáis podido sacar Algunas ideas De aquí ¿Vale? De los quebradores de cabeza Que nos ha dado esta A nosotros Y si tenéis alguna Alguna cuestión Pues estoy encantado De De intentar contestarla Sí Lo primero que iba a preguntar Es lo último que has dicho ¿No? Que si Tenéis esta manera Habitada En el futuro La En el futuro Para el testing La cara De decir Lo segundo Has dicho que hiciste Un primer intento Luego ahora en noviembre Del año pasado Deciste Como el intento Definitivo ¿No? Por ahora O el último Pero realmente ¿Cuánto tiempo ¿Qué dedicación Habéis tenido A hacer esta migración? ¿Ha sido todo el tiempo O ha sido a ratos ¿Tienes una estimación De cuánto tiempo Le habéis O le has echado A la migración? Buena pregunta De hecho Eso se me ha olvidado Se me ha olvidado Comentarlo De manera más explícita Pero creo que La descripción De la charla Sí que está O sea Nosotros hemos mantenido En torno A interacción continua Siempre funcionando Eso quiere decir Que ha tenido que convivir La parte nueva Con la antigua Y ha habido que hacer Mantenimiento en la antigua A la vez que íbamos migrando Que íbamos migrando En la nueva Entonces En tiempo en tiempo Pues yo diría Que alrededor de Tres meses Cuatro meses ¿Vale? Pero dedicándole Ya digo O sea A lo mejor La mitad ¿Vale? Del tiempo A la infraestructura nueva La mitad A la infraestructura antigua También es cierto Hubo un momento En enero Que ya Fue una huida hacia adelante Y dijimos Se acabó Para adelante ¿Vale? Ya todo el esfuerzo Fue a la infraestructura De Docker ¿Vale? Pero más o menos Yo creo que Bueno, ahora mismo Evidentemente Si lo tuviera que poder hacer Pues probablemente Tardaría menos Pero es un proceso Abordable Manteniendo la infraestructura Antigua funcionando ¿Vale? Al entrar en ratos Y hacerlo en dos Tres meses Bueno, también depende De la complejidad Es que a lo mejor Toda la paranoia Que hemos tenido que hacer De montar una topología De red Si no hace falta Pues yo llevo luchando ¿Vale? Por eso que te ahorro Sí Dos dudas Has mencionado que también Cuando desarrolles Utilizada en C++ Pues no sé si C++ También trae guerras Eso es un problema Y luego trae otra pregunta Siempre estás hablando De tu perfil Y de los desarrolladores Entonces De alguna manera ¿Tú crees que O por toda la complejidad Que estás comentando De distintas obsesiones De Docker De Chef De cosas ¿Crees que sí Es viable De alguna manera Mantener Dos perfiles en uno? ¿Ha llegado un momento De presentar complejidad Que ya Claro que sea De una persona separada Que se ocupa solamente De este tema De contenedores Y todo esto Bueno pues Una pregunta La de C++ En realidad De hecho casi Ha sido más sencillo Que la parte De montar las imágenes De Java Porque ahí Tiene un tinglao Que hay proyectos Java Que generan además Artefactos Bower Con lo cual necesitas También tener instalado Cosas de Javascript Y bueno Eso ha sido Casi más tingla incluso Que la parte de C++ Que como digo además Como yo instalo Lo mínimo Esencial Y luego ellos Instalan por encima Todo lo que les da la gana Pues el contenedor La verdad es que Es bastante sencillito Y luego Respecto a la A la segunda A la segunda parte Pues Vamos a ver Una de las cosas Que tienen los contenedores Es que los propios Desarrolladores Pueden remangarse Como decía yo En un momento Digo ¿Por qué no me pones Esta versión de NPM? Digo vale Cógete el Dockerfile Pones que instale Esa versión de NPM Te generas la imagen Y ejecutas los test Con tres imágenes Eso lo puedes hacer perfectamente Porque una de las ventajas Que tiene Docker Es que eso lo puedes hacer En desarrollo ¿Vale? En tu máquina de desarrollo Otra cosa es que Ellos lo quieran hacer ¿Vale? Pero lo pueden probar Ellos directamente Entonces En cierto sentido Ellos están cogiendo También los desarrolladores ¿Vale? Hablo de ellos ¿Vale? Somos parte del mismo equipo ¿Vale? Pero Hay ciertas cosas Que ellos pueden hacer Lo que no podían hacer seguro Era tocar las recetas Chef Eso ya te lo digo O sea Eso ni de coño Ahora Tocar un contenedor El Dockerfile De un contenedor Si lo veo viable Ahora Orquestar todo lo que hay que orquestar En CI Pues vale Pero entonces No están desarrollando ¿Vale? Entonces es el problema Quería preguntar Que has dicho Que tenéis muchísimas dependencias Como de muchos sistemas Y todo eso ¿Habéis tenido algún problema Con que alguna dependencia Ya que son remotas De cualquier sitio Supongo De que se descargue mal O se instale mal Y ya que compiléis la imagen Se queda guardada Esa imagen Con una dependencia mal hecha O vamos O que a lo mejor En algún momento Nuestra imagen No esté disponible ¿Cómo? Hombre que en el momento En el momento Que no esté disponible Sí De hecho Una de las cosas Que nosotros hacemos Bueno Esto de hecho Se me ha olvidado comentarlo también Pero quizás puede ser interesante Nosotros Todos los contenedores Que arrancamos Pasan por un entry point Que es nuestro De operaciones Por así decirlo ¿Vale? Todas Y en ese entry point Una de las cosas que hacemos ¿Vale? Es que ciertos nombres De urls Directamente los ponemos En el etc host Con la ip ¿De acuerdo? Por ejemplo Servicios internos nuestros ¿Vale? Porque ahí Sí que hemos visto Que hay veces Que hay problemas De resolver Nombres a través del dns Entonces Si nos podemos anticipar A eso Antes de que falle Un test por eso Ponemos nosotros Tocamos el etc host Y ponemos nosotros A pelo Las ips Para esos Para esos servicios Entonces en ese sentido Sí que hemos tenido Algún problema De ese estilo ¿Que se baje Una dependencia corrupta? Pues Así que yo recuerde Pues no tanto ¿Vale? Pero sí que hemos tenido Problemas de resolver DNS ¿Vale? Y de tener que Ya digo Poner la ip ¿Vale? Tenemos 4 o 5 servicios Que tenemos su ip Grabada a fuego En el etc host Nada más arrancar En un entry point Por el que pasan Todos los contenedores Que arrancan en C Una es Que si habéis hecho Algo para Reutilizar la caja Entre bits O si la opiáis Totalmente Y lo hacéis Todo Franscratch Y la otra Si habéis tenido La tentación De usar Docker En docker Sí Enfoque inicial De Que el propio Esclavo de Jenkins Ejecutara Dentro de un contenedor Iba un poco Por tener Docker in docker Y nada Eso Fuera Rávidamente ¿Vale? Y lo primero ¿Qué me habéis dicho? Para usar la cachete bien Si no Para elevar el toque Pues Sí Pero Luego siempre me encuentro Con los desarrolladores Diciéndome Es que no se ha actualizado La imagen Es que sí que sin estar Esta versión disponible Es que sí que Entonces al final Lo que hago Es que fuera la cachete ¿Vale? Fuera la cachete Lo lanzo otra vez Y ya entra bien ¿Vale? Entonces Deja decir lo que va a decir la cachete Si hay un ¿Habéis visto Utilizar La parte de Docker networking Que soporta la Docker Que creo que puede crear Un tipo de bilans Entre contenedores Y todo Yo comentaba Que tenemos que mirar Más en profundidad Porque además En la parte de networking De hecho Hay mucho Mucho trabajo Que se está haciendo Pero todavía No hemos tenido tiempo De meternos A mirar exactamente Si hay alguna solución Concretamente Que nos evite Por ejemplo El tema de Todo el rollo De la topología Que tenemos que montar a mano Ahora que es bastante Engorroso Bueno Creo que Hemos terminado Por hoy Bueno Si os quedáis Para la cerveza Gracias a Francisco Por ofrecerse la charla Muchos de los También a Tuentí Por ver este ejercicio A Tentí Y a Alba Por venir a grabar Y Gracias a todos Por asistir Gracias Gracias